Fueron muchos los milagros que se relatan del Padre Pío, y también sufrió muchas pruebas. Incluso algunas le llegaban desde adentro de la iglesia. Pero también el Padre Pío fue guía espiritual de muchas almas, aconsejando cómo vivir una vida santa y así poder llegar a la cima celestial. El Padre Pío nos dejó una regla de cinco puntos, que incluso él mismo no le llamó así, pero la recomendaba a las almas que guiaba. Proyecto Dominus Tecum presenta Cinco reglas que todo católico debería seguir según el Padre Pío. 1. Confesión Semanal La confesión es el baño del alma. Tienes que ir al menos una vez a la semana. No quiero que las almas se mantengan alejadas de la confesión más de una semana. Incluso una habitación limpia y no ocupada recoge polvo. Regrese después, y verá que se necesita quitar el polvo de nuevo después de una semana. 2. Comunión Diaria Es muy cierto, no somos dignos de tal regalo. Sin embargo, acercarse al Santísimo Sacramento en estado de pecado mortal es una cosa, y considerarse indigno es otra muy distinta. Todos nosotros somos indignos, pero es él quien nos invita. Él es quien lo desea. Humillémonos y recibámoslo con un corazón contrito y lleno de amor. 3. Examen de conciencia cada noche Alguien le dijo al Padre Pío que pensaba que un examen de conciencia cada noche era inútil, porque él sabía lo que era el pecado, ya que lo cometió. Ante esto, el Padre Pío contestó. Eso es muy cierto, pero cada comerciante experimentado en este mundo no solo mantiene un seguimiento durante todo el día de si ha perdido o ganado en cada venta, sino que por la noche, él hace la contabilidad del día para determinar lo que debe de hacer al día siguiente. De ello, se desprende un indispensable y riguroso examen de conciencia, breve pero lúcido todas las noches. 4. Diaria lectura espiritual El daño que viene a las almas de la falta de lectura de libros sagrados me hace estremecer. Lo que el poder espiritual de la lectura tiene que dar lugar es a un cambio de rumbo y hacer que incluso la gente del mundo entre en el camino de la perfección. 5. Oración dos veces al día Si no tiene éxito en meditar bien, no deje de hacer su deber. Si las distracciones son numerosas, no se desanime. Haga la meditación de la paciencia y todavía se beneficiará. Decida sobre la duración de su meditación y no deje su lugar antes de terminar, incluso si tiene que ser crucificado. 6. ¿Por qué se preocupa tanto porque no sabe cómo meditar como le gustaría? 7. La meditación es un medio para llegar a Dios, no es un objetivo en sí mismo. 8. La meditación tiene como objetivo el amor de Dios y al prójimo. 9. Ame a Dios con toda su alma y sin reserva, y amará a su prójimo como a usted mismo, y usted tendrá la mitad cumplida de su meditación. 10. Adicional a estas cinco reglas básicas de Padre Pío, se encontraba una petición muy especial de su parte. 11. El Padre Pío siempre le pidió a sus hijos espirituales recitar el Santo Rosario para combatir al maligno, y les confió la misión de difundir a todos y en todas partes la devoción al Santo Rosario. El Padre Pío decía de sus hijos espirituales, «Delante de Dios tienen más beneficios ellos que yo mismo». Una vez se le escuchó decir, «Quisiera que los días tuvieran 48 horas para poder redoblar los rosarios». Todos los dones y prodigios para las almas los obtenía a través del Santo Rosario. Él recitaba el rosario en todos lados, en la habitación, en los corredores, en la sacristía, subiendo y bajando las escaleras, de día y de noche. Al preguntarle cuántos rosarios rezaba cada día desde la mañana a la noche, respondió él mismo, «A veces 40, otras veces 50». Y al preguntarle cómo hacía, respondía, «¿Y cómo haces tú para no recitarlo?». Y cuando decimos que el Padre Pío rezaba un rosario, nos referimos a un rosario completo, que incluye «Los misterios gozosos, misterios dolorosos y misterios gloriosos». Así que ahora ya lo sabes, siguiendo estas cinco reglas básicas y esta petición especial, puedes convertirte en un hijo espiritual del Padre Pío. Y si alguna vez piensas que son demasiadas cosas a la vez, sigamos el ejemplo del Padre Pío cuando decía, «Yo puedo hacer tres cosas a la vez, rezar, confesar y salir a recorrer el mundo». Y ya que este video se emite este 23 de septiembre, Día del Padre Pío, les proponemos que al igual que él, realicen todas sus actividades del día, con un rosario en la mano, pidiendo su intercesión y la intercesión de la Santísima Virgen María para que siempre rueguen por nosotros. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejarnos un me gusta y compartirlo con su familia y amigos. Por favor, oren siempre por nosotros, como nosotros oramos por ustedes. Y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.